Vamos a pasar acá a mi compaguchi Una, dos, tres, cuatro parejitas Para que vengan a bailar con nosotros acá arriba del escenario Se lo ponemos compagani Se llama Suelta A los chicas de negro A los muchachones Los amigos en la Unión Americana A los amigas A los compañeros Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar Si quieres comer iguana yo te las voy a agarrar En el patio de Tijuana se salen a calentar En el patio de Tijuana se salen a calentar Uy, 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 que buena tabla Solo, solo, miren como se menea Uy, 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 que igual a tan loca Miren como abre la boca Uy, 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 que se sube al palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se menea Uy, 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 que ya se subió Y esa del mundo Y ahora que vasco Que la conciva Vamos A la raza Uy, 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 que ya se subió Uy, uy, que ya se subió Una pobre Iguana Verde le dijo a una colorada Una pobre Iguana Verde le dijo a una colorada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Vámonos para mi tierra a pasar la temporada Uy 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 que Iguana también Miren como se menea Uy 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 que Iguana tan loca Miren como abre la boca Uy 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 que se sube al palo Uy 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 que ya se subió Uy 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 que busca su cueva Uy 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 que ya la encontró Uy 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 que se mete de ella Uy 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 que ya se metió Uy 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 Bien Pues vamos a invitar mi compa Gucci Vamos a invitar a dos, tres, cuatro o cinco parejitos Las valientes, las más valientes de aquí De este bello lugar de Nuevo Galeana A que nos inviten A que nos acompañen Más bien compadre Acá arriba del escenario